Otro producto que ya llegó a Atomic, qué felicidad por ustedes realmente, el Noni. Si la manzana era la reina, ¿quién cree que es el rey? El Noni. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Un súper alimento que ha llegado ¿a dónde? A Colombia, señores. ¡Bravo! Bueno, les comento, el Noni es nativo de Australia y de las islas de Polinesia y pertenece a la familia, mire ahí, de la rubiácea como el café, pariente del café. Sí, ese cafecito colombiano que tenemos en Atomic también, riquísimo, ¿no? Bueno, pues el Noni se le conoce como la morinda citrifolia. También tiene otros nombres. Mire qué nombre más fabuloso, el árbol que mata el dolor, el árbol que cura 101 enfermedades, el regalo de Dios. Es increíble, lo tenemos aquí en Atomic, el Noni, muy conocido por sus funciones terapéuticas. Bueno, les comento, el Noni de Atomic viene de la isla de Java, de Indonesia, y el colorcito es amarillo. Básicamente, el tamaño es como de una papa. Y el sabor es muy, muy amargo. Pero nuestro Noni lo han saborizado y tiene un sabor delicioso. Sabe como vino. Yo no sé, usted, Javi, si ya lo ha probado, el Noni. Todavía no he tenido el gusto, pero sí he escuchado testimonios maravillosos que me antojan. Es delicioso. Y lo tiene que refrigerar porque es 100% orgánico. Una vez usted lo abre, tómese su Noni y refrigérelo para que se preserve hasta que se le acabe la botella. Cuidadito, no se me confunda. No vaya a pasar como Adrianita que abre la nevera y agarra una copita cada vez que abre la nevera y se lo acaba rápido. Porque sabe delicioso. Pero, ¿qué cree? Este producto es orgánico y lo tenemos en Atomic. No tiene aditivos, no tiene preservante, no hay fragancia sintética ni colores sintéticos. Por eso es que lo tiene que refrigerar una vez lo abre. Como puede ver ahí, para poderlo fabricar se ha seguido un proceso exhaustivo de fermentación. Y esto es patentado, 1,440 horas de fermentación y tiene doble proceso de añejamiento. Imagínese lo que tiene de nutrientes con ese proceso que se hace. Doc, por favor, activa tu micrófono. Se te silenció. Gracias, gracias. Como le decía, el Noni básicamente es un superalimento que nos ha llegado, que es rico en nutrientes de plantas. Como podemos ver ahí, hay otros productos que son ricos en nutrientes. Pero mire el Noni. Es que tiene cantidad de nutrientes. Mucho más que el mango, que el kiwi, que el tomate. Como puede ver ahí, son 200 tipos de fitoquímicos que encontramos en el Noni. Tiene minerales, vitaminas, aminoácidos, proteínas, minerales, probióticos. Es que esto es todo en uno. ¿Qué le parece? Todo en uno. Wow. Bueno, hay algo que me impacta con el Noni. Realmente el Noni tiene una sustancia que es el precursor de la seronina. Se llama proxeronina. El nombre, no se preocupe. Yo lo tengo que explicar para que usted entienda un poquito de lo que hace. Esto no es más que un alcaloide, que es una sustancia de plantas. Que ayuda a que las proteínas del cuerpo funcionen correctamente y las repara. Ahora, escuche bien esto. Lo más importante que tiene que recordar, que este producto repara las células del cuerpo. Recordemos que las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. ¿Y cuál es la fuente de las proteínas? Los aminoácidos. Hay aminoácidos que el cuerpo no produce. Los necesita. Los necesitamos adquirir de la alimentación. ¿Y qué mejor si los estamos tomando con nuestro Noni? Como puede ver ahí, esa seronina, ese precursor, esa sustancia que va a ayudar a reparar la proteína, tiene múltiples funciones. Ayuda a la estructura de la piel, de los huesos, actúa como hormonas en el cuerpo. Ayuda a mejorar lo que es la permeabilidad celular, que entren y salgan las sustancias para que la célula pueda funcionar adecuadamente y usted esté saludable. Ayuda a formar lo que son los anticuerpos apoyando de esa forma al sistema inmunológico, que usted se enferme menos. Como puede ver ahí, tiene múltiples efectos. Efecto antiinflamatorio, anticancerígeno, antimicrobiano, antiespasmódico, protege el hígado, baja el azúcar, baja el colesterol, protege el cerebro, actúa hasta como purgante. ¿Sabía usted todo eso? Bueno, como le decía, es rico en vitaminas. Las vitaminas del abecedario, A, B, C, todas las vitaminas están aquí. Y no solamente eso, tiene minerales, calcio, potasio, magnesio. Todo el mundo anda buscando magnesio. Siempre me preguntan, ¿tiene magnesio? Pues sí, lo tenemos en el noni. Magnesio ahí está, tiene hierro, potasio. Por eso es que una de las contraindicaciones que voy a mencionar más adelante es por el potasio, que no lo pueden consumir ciertas personas. Tiene enzimas. ¿Usted se recuerda a la enzima de átomo y la Feinzine? Que muchas veces yo hablo como las tijeritas que cortan las moléculas de los nutrientes. Pues también están en el noni. Y que ayuda mucho a la digestión y a la absorción de los nutrientes. Entonces, tómele una captura a estos, tómele fotos, porque son múltiples las enfermedades que se pueden beneficiar de lo que es con el noni. Muchas, como usted puede ver, una lista. Usted padece de gota, que es un tipo de artritis, tiene problemas en la piel, está muy estresado, tiene cáncer. Usted tiene y el cuero cabelludo está irritado. Le va a ayudar. Seguimos con la lista. Este producto controla el azúcar, baja la presión. No solamente eso. Mujeres, alivia los dolores menstruales. Sigamos. Evita la depresión. Ayuda a la digestión. Reduce en lo que son los problemas de los vasos sanguíneos, las mangueritas que transportan la sangre. Perdón. Alivia el dolor. Regenera la piel. Mire, yo traje algunos de los efectos que hace a nivel sistémico, en el caso nuestro, mujeres, que padece de lo que son endometriosis o usted padece de dolores menstruales. Hay personas que tener el periodo es una enfermedad. Este producto le ayuda a disminuir esa molestia. Y no solamente eso. Usted tiene gastritis. Eso le va a ayudar a neutralizar la acidez. Vamos a mejorar la función del hígado, el páncreas, el sistema reproductor, etc. ¿Qué dice ahí? Ayuda a eliminar los cálculos. No quiere decir que usted tiene un cálculo, una roca, una piedra grande y ahí la va a eliminar. No. Tiene que ser alguna piedra que pueda pasar a través de los tubos que comunican el riñón con la vejiga y luego la uretra. O sea, tienen que ser cálculos pequeños, pero sí ayuda a eliminar esas piedras del riñón. Como puede ver ahí, las personas con alcune también se pueden beneficiar, tanto tomado como colocado sobre la piel. Tiene parásitos. También el noni funciona. ¿Quién no ha tenido infección o la bacteria del helicobacter pylori? Sí, pues este producto también ayuda a combatir esa bacteria. Mujer, si usted lo tuvo, seguramente su esposo también lo tiene. Dele noni para controlar esa bacteria porque puede dar cáncer, ¿sabe? Entonces yo le decía, ¿quiénes no pueden tomar noni? Las personas embarazadas no es recomendable, así como también las que tienen insuficiencia renal, enfermedades severas del hígado e incluso del corazón, por el potasio. Este producto es rico en potasio y en ellos no es recomendable. ¿Cómo tomar el noni? Bueno, lo tomamos antes de los alimentos, idealmente en ayuno. Vamos a tomar, recomiendan tomar una onza que equivale a dos cucharadas soperas. Dos cucharadas. Podemos tomárselo en ayunos. Puede aumentar la dosis si hay un caso de una enfermedad, puede aumentar la dosis, pero siempre que sea antes de los alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!